Cuando ya están juramentando a los nuevos miembros del comité político del PLD, entre ellos José Ramón Peralta, Domínguez Brito, Danilo Díaz, Alexis Lantigua, Andrés Navarro, Alejandro Montaz, Melanio Paredes y Robert de la Cruz. Ahí están siendo juramentados y entre ellos mi amigo y mi hermano, Andrés Navarro, un fajador, un trabajador incansable, que en esas pasadas recién primarias, pues logró colocar su nombre a nivel nacional en la política electiva. Así es. Míralo ahí. Vámonos allá, señor director. Mira, mira, mira a Andrés Navarro ahí, mi amigo y mi hermano. Y hasta el Mito Clamontá, presidente del PLD. Gente buena, ¿eh? Vámonos allá, señor director. Vámonos a ver videíto ahí. Vámonos allá, señor director. 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 Vámonos allá, señor Si así lo hacen, que Dios, el partido y el pueblo lo vengan. Si no lo hacen, que Dios, el partido y el pueblo se lo pongan en cuenta. ¡Un aplauso! ¡André! 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 Bueno, ahí estaba la crema innata del partido de la Liberación Dominicana. Claro, el presidente Danilo Medina estaba ahí. También estaba el candidato Gonzalo Castillo, así como el presidente ahora electo a nivel provisional, pero yo sé que se va a quedar ahí por sus grandes conocimientos y su autoridad y su historia Don Temito Clermontaz Se anexaron nuevas figuras Ocho nuevos miembros al comité político y entre ellos mi amigo y hermano Andrés Navarro excelente trabajador político humano, social felicidades desde aquí a todos a todos pero en especial a una persona que hemos tratado muy de cerca Andrés Navarro, el arquitecto Andrés Navarro excelente ser humano felicidades